¡Joder, que Alberto es el marido de Marta! ¡Claro! Pues sé que tienes una buena papeleta, ¿eh? Porque si se lo dices, te vas a meter en un marrón. Ya, ¿y si no se lo digo qué? Dejaré que Alberto la siga engañando, ¿no? ¿Es eso mejor? Pues yo qué sé, chico, tú lo sabrás. Joder, no sé qué hacer, Gustavo. No sé lo que se traía entre manos, pero no tenía nada que ver con su trabajo. ¿Qué haces aquí? Esta botella estaba entera. Tu sobrina se lo ha inventado todo. Ha oído algo de aquellas acusaciones que me hicieron y... lo está utilizando con la policía para librarse de su responsabilidad por lo del coche. ¿No te das cuenta? Si eso es así, este eres un milista. y sobre todo muy mala persona. Si estoy contigo, Constantino, yo también creo que es inocente. La salvarás. Claro. De la única manera que lo puedo hacer. Encontrando al culpable. Y ten por seguro que lo haré. Oye, y en cuanto a la coartada que te acabo de decir, mira, tú eres el único que sabe que yo no estuve con Leonor. Y si tú te callas, yo declararé a ti. ¿Qué me estás diciendo, por Dios? Bueno, ya me estás preocupando. Dime qué es. Alberto te engaña. Tiene un lío con Begoña. Estás quedando conmigo. Eso es imposible. ¿Quién te ha dicho eso? No me lo ha dicho nadie. Lo sé yo de buena tinta. Estás celoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que te pasa? Te acabo de contar lo de mis planes con Alberto y te has sentado como una patada en el culo. Dígame. Tu falta de confianza con nosotros ha estado mal. Muy mal. Y espero que no tengas más cosas escondidas por ahí. No, solo lo del alcohol. ¿Y estás dispuesta a dejarlo mientras trabajas para nosotros? No beberé ni una gota, se lo juro. Pues en ese caso puedes quedarte. ¿A ti te importa cubrirme? ¿Pero no habías quedado con el cliente en el bar? Pero ya me invitará a tomar café otro día. ¿Eh? ¿Vale? Ok, no tardo nada. Espera un momento, Román. ¿Podemos hablar en algún sitio tranquilo? La única verdad es que trató de violarme. Esther, por favor, júrame que lo que dices es verdad. Que no lo dices por despecho. Júramelo por lo que más quieras. Que te lo juro por la memoria de mi madre, tita. Si no, coge su móvil y mira las fotos que hay, ya verás. Te vas a dar cuenta de la clase de hombre con la que has estado viviendo. Te siento adentro de mí, no te puedo olvidar. Quiero tenerte cerca, es imposible secar todo el agua del mar. Quiero que estés aquí. Quiero que estés aquí. ¿Ves? Te dije que en carne y no era de fiar. Sí, es raro que no haya llegado ya. Raro. ¿Y qué esperabas de esa borrachoza? Yo sabía que en cuanto pudiera nos iba a fallar. Bueno, a lo mejor le ha pasado algo. Sí, que se ha estrellado con la botella de whisky y luego se ha quedado abrazado a ella. ¿Cómo eres? No, ¿cómo eres tú? A ver si despiertas de una vez y te das cuenta que no todo es un hombre. Todo el mundo es bueno. La gente no es perfecta, Hugo. Hay mucha gente que tiene mucha mala suerte en la vida. Y si no se les ayuda, pues... ¿No desaparece la madre Teresa de Calcuta? A mí lo que te pones así no te aguanto. Menos mal que sé que en el fondo no hablas en serio, porque si no... Pues sí que estoy hablando en serio. No, no, te estás haciendo el durito. Bueno, pues aprende de mí y hazte la dura de vez en cuando. Ya verás como te llevas menos chascos con la gente. Mira, no digas tonterías porque tú te llevas tantos chascos como yo. O más. No, no, que yo ya he cambiado. Yo ya ahora desconfío de todo el mundo y he aprendido a decir que no. Y tú deberías hacer lo mismo. Tendrías menos problemas. ¿Qué enseñó? Nada, no tengo ganas de discutir. Pues no lo parece. Porque desde que te he levantado no has parado de quejarte por todo. Bueno, me voy al trabajo que si no llevaré tarde. Sin carne y sin venir. Vete tranquilo, que yo estoy bien. No, es que preferiría dejarte acompañada porque por mucho que digas se te sigue viendo débil. Mira, Hugo, te prometo que voy a estar del sofá a la cama y de la cama al sofá. Y solo voy a descansar. ¿Contento? No, no debí dejar que contrataras a esa mujer. Déjale darle vueltas, por favor. Vete tranquilo, que ya aparecerán carne. Bueno, y si aparece borracha, la echas. Ya encontraremos a alguien decente, ¿vale? Está bien. Adiós. Adiós. En carne, soy yo, Sole. Verás, que puedes volver cuando quieras, ¿eh? Con toda tranquilidad, estoy sola en casa. Ya cuando vengas, hablamos si te apetece de lo que te ha pasado. Venga, chao. Eh, que te espero, ¿eh? Venga, chao. Hola, Angélica. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Todo a pasar? Sí, perdona, pasa. Claro, pasa. Ay, por tu cara parece que no vengo en buen momento. No, no, no es eso. Es que creía que eras otra persona. Yo no tengo ni idea de quién es usted, así que... En fin, dígame que es lo que quiero y acabemos con esto de una vez. Mira, Román, perdón, digo Oscar, porque si es tu verdadero nombre, ¿me equivoco? ¿Pero qué dice usted? Yo me llamo Román, ¿eh? Está claro que se ha equivocado de persona. No, ya. A mí no puedes engañarme. Teme las manos de encima. ¿Cómo se atreve a venir aquí a mi trabajo a acusarte? ¿Te acuerdas de Amanda, la mujer a la que mataste a sangre fría? Yo no he matado a nadie en toda mi vida. Te lo montaste muy bien, lo admito. No solo la mataste, también supiste desaparecer. No tengo ni la menor idea de lo que está hablando. Voy a refrescarte la memoria. Cuando oías de la policía, chocaste con otro coche y mataste al conductor. Luego metiste su cuerpo en tu coche y le prendiste fuego para no dejar evidencia si te hiciste pasar por él. A ese pobre desgraciado lo enterraron y te quedaste con su vida, con su identidad. ¿Quién eres? ¿Quién te envía? La familia de tu difunta esposa no se trago que estuvieras muerto. Me contrataron después de tu entierro para encontrarte y entregarte a la policía. Dime una cosa, si tan seguro estás de que soy ese... De que soy ese tal Oscar, ¿por qué no llamas tú mismo a la policía y me denuncias? Todos tenemos un pasado. Llame no meterse a la vida de nadie. Salvo por el dinero que puedan pagarme por guardar silencio. ¿Me estás chantajeando? No. Te estoy ofreciendo la posibilidad de seguir siendo un hombre libre a cambio de una generosa suma de dinero. Bueno. Yo no tengo dinero y menos esta cantidad. ¿Estás ciego o qué? ¿No ves que trabajo de botones? Estoy seguro de que sabrás cómo conseguir dinero. Eres un hombre de recursos. Si dentro de un par de días no tengo noticias tuyas, avisaré a la familia, la mando ya a la policía para que te detenga. Está bien, está bien, ya te llamaré, ya te llamaré. Anda, desaparece, que me estás poniendo en evidencia. Fuera. Hola, ¿qué tal? ¿Me has dicho de menos? Muchísimo. Bueno, me voy que tengo que hacer cosas, ¿vale? Estás muy guapo. Sí, me prometió que vendría esta tarde. ¿Y nos ha presentado? No, ni siquiera me ha llamado. ¿Y eso que le he dejado un mensaje en el contestador? Sinceramente, no creo que vuelva por aquí. ¿Pero por qué? ¿Has hablado con ella? Sí, me encontré con ella por casualidad y me dijo que ya no trabajaba aquí y que el puesto estaba libre. Vaya, por eso he venido. ¿Pero cuándo hablaste con ella? Mira, perdona, pero es que no entiendo nada. No sé, la verdad es que no miré la hora. ¿Cuando hablaste con Encarni estaba bien? Bueno, salvo por su problemilla con la bebida, parecía que estaba bien. Bueno, pero hablaba con soltura y con seguridad. Vaya, creí que estaba contenta de trabajar aquí. No sé, a mí me dijo que no quería volver a trabajar en esta casa. ¿Y por qué? ¿Te dijo por qué? Bueno, yo... Yo he sido interesada en el puesto. Si te va bien, me podría incorporar ahora mismo. Eh... Miras, Angélica, hay más candidatas y no quiero tomar una decisión precipitada. Tengo que hablarlo con mi marido antes, ¿comprendes? Sí, sí, claro, perfectamente. Yo que me la apaño muy bien sola, la verdad. No creo que necesite ayuda de momento. Comprendo. Mi marido está muy pendiente de mí. Y no se lo reprocho. Lo que pasa es que a veces me siento muy asfixiada con tantas atenciones. No tienes que darme explicaciones. Bueno, si cambias de opinión, tienes mi teléfono, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues... Uy, ¿estás bien? No, estoy bien. Me marido un poco, pero ya está. Yo creo que es mejor que te sienta, ¿eh? No, la verdad, estoy bien. Te acompaño a la puerta. Soledad. Soledad. Ay, ay, Dios. Soledad. Ay. Gustavo me ha dicho que hay un amigo tuyo alojado en el hotel. ¿Quién es? ¿El hombre ese con el que te he visto hablando en el bar? Ah, no, ese hombre no es amigo mío. Le conozco solo de vista. De aparcarle y vigilarle el coche cuando trabajaba en la calle. No. ¿Todo bien? ¿Estás preocupado? No, no, no. Es que estoy un poco cansado. No sé qué me pasa. Mira, aquí está la futura mamá. Hola. ¿Qué tal, Manoli? ¿Cómo lo llevas? Bien, bien. Ojo, aunque cargar con la barrigota esta empieza a resultar agotador, ¿eh? Venga, ánimo, que ya queda poquito para el parto. Tengo unas ganas de ver su carita y tenerla en mis brazos. Ya. ¿Y Enrique, qué tal? ¿Cómo lo lleva él? Bien, bien. Bueno, he conseguido convencerle para que nos compremos un coche familiar. Es que, bueno, la silla del niño pues ocupa un montón y el coche que tenemos es demasiado pequeño. Bueno, pues ya mismo os veo viajando por toda España con el peque, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo que me gusta a mí viajar. ¿Y qué coche os vais a comprar? Pues mira, precisamente aquí tengo el folleto. Es este modelo, pero en blanco. Aunque a mí me gusta más el rojo. En rojo es más caro el seguro. Eso dice Enrique. Pues a lo mejor un día de estos nos tenemos que comprar uno igual, ¿no? A ver, que no te asustes, que es una broma. No, yo creo que, bueno, en fin, igual podemos salir los cuatro a dar una vuelta en el coche, ¿no? Claro, hombre, eso está hecho. El coche es chulo, ¿eh? Pero, no sé, tiene pinta de ser muy caro. Sí, un poco. Pero bueno, hemos pedido un préstamo al banco y estaremos un par de años pagando letras, pero merece la pena. Oye, y una cosa, el banco os pide muchos requisitos. Lo digo porque últimamente los bancos no dan así mucho dinero con facilidad, ¿verdad? Sí, te digo la verdad, no tengo ni idea. Es que ha sido Enrique el que lo ha hecho todo. Pero si te interesa, habla con él. Ah, no, 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 no. No, ¿qué me va a interesar? Bueno, yo lo preguntaba por curiosidad. ¿De verdad? Si quieres te doy su teléfono y te lo dice en un momentito. Bueno, yo no necesito ningún préstamo. Perdón, es que me esperan. Oye, está un poco serio, ¿no? No, que dice que está cansado. Bueno, no será eso. Oye, ¿te acabas el café y me acompañas a la pastelería? Tengo un antojo de merengue. Vale. Vale. Ya está. Vamos. A ver, yo. ¿Ahora qué me has llamado? ¿Me vas a detener? Será mejor que no digas nada y esperes pacientemente. ¿A qué voy a esperar? ¿A que me detengas? Pues hazlo ya de una vez. ¿Qué haces tú aquí? A ver. Sentaos los dos, por favor. Constantino, me pediste que actuara y lo he hecho. Gracias, Batute. No sabes cuánto te lo agradezco. Somos amigos de toda la vida y espero que lo sigamos siendo muchos años más. ¿Y qué tal, qué tal el resultado de las pruebas? Pero bueno, ¿se puede saber de qué estáis hablando? Vamos a ver. He hecho analizar las huellas que había en las lámparas de mesita del hotel y en el 80% de los casos estaban las tuyas, Leonor. ¿Y eso qué significa? Que eres muy limpia. Es que no, mujer, qué broma. El hecho de que las huellas estuvieran en el 80% de las lámparas del hotel es lo que ha determinado que el juez desestime las pruebas que había contra ti para considerarte como principal sospechosa. ¿La entiendes? Pues no lo entiendo. Tus huellas estaban en la lámpara con la que mataron a Teresa pero también estaban en todas las demás. Así que eso no determina tu culpabilidad. Aunque en la lámpara estuvieran tus huellas no quiere decir que tú la matases, ¿comprendes? Ay, gracias a Dios. Al fin se han dado cuenta. No sabéis lo que he sufrido. Constantino, me debes una. Constantino, muchas gracias por pedirle a Matute que me ayudara. ¿Y qué me vas a pedir a cambio de este favor, Matute? Pues mira, solo te voy a pedir una cosa. Que hagáis las paces de una vez por todas. Que os deis un abrazo. Hasta luego. Déjame por lo menos que yo te abrace. Constantino, te quiero. Y yo a ti, Leonor. ¿Me perdonas? Pues claro que sí. Es increíble que todavía pasen cosas así. Un incendio por culpa de una barbacoa mal apagada. ¿No te indignas que haya gente así? Marta. ¿Te estoy hablando? Perdona, ¿qué decías? No, ya eso no importa. ¿Por qué estás tan callada? Es que no tengo nada que decir. ¿Y qué estás haciendo con el móvil que llevas toda la mañana así? Eso a ti no te importa. ¿Pero estás enfadada conmigo por algo? No exactamente. Alberto, por fin. Llegó media hora buscándote. Hola, Marta. ¿Qué tal? Bueno, pues eso que tenemos que concretar las actividades del hotel, ¿recuerdas? Ah, sí, las actividades. Se me había olvidado. Bueno, pues nos vamos. Perdona, Begoña. Mi marido y yo estábamos hablando. Sí, es cierto. Disculpa, Marta, pero es que tenemos cosas importantes que hacer. Lo siento mucho. Es que tenemos que tomar decisiones importantes sobre el programa de actividades lúdico-deportivas a veces. Esta noche, si terminamos temprano, salimos a tomar algo. Pues sí, me gustaría mucho. Te esperaré aquí. Chicos, chicos. De verdad que no quiero ser aguafiestas, pero es que esta noche tenemos mucho trabajo. Yo creo que no vamos a terminar en un horario prudente. No sé. Bueno, si no es hoy, es mañana. No te importa, ¿verdad? No, no me importa. Chao. Si me demoro, no me esperes despierta, ¿eh? No te preocupes. ¿Estás aquí? ¿Por qué no me has llamado? Estaba preocupado. ¿Has podido hablar con Esther? Sí, sí, he hablado con ella. Ahora te lo iba a decir. ¿Qué te ha dicho? Sigue en sus tres. ¿Qué? Sí, no ha cambiado su discurso ni en una coma. Mira, no me lo puedo creer. ¿A qué quiere que está jugando? ¿Eh? Si no se desdice, me va a meter en un buen lío. Es una mentirosa. Bueno, se puede saber qué le he hecho, ¿eh? ¿Te lo ha dicho? No, no. A mí no me ha dado detalles. Pero supongo que a la policía sí, claro. Claro. ¿Y hasta cuándo piensa seguir con esta farsa? ¿Piensa llevarme ante el juez? No lo sé. Pero no tiene intención de desdecirse. Mira, tengo la boca seca. Necesito beber algo. No, no. 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 ¿Quieres tomar algo? No, 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 no voy a tomar nada. ¿A dónde vas? Voy un segundo al súper, que me he acordado que no tenemos nada para cenar y me apetece una ensalada grande. Te acompaño. No, no, no hace falta. De verdad, si no tardo nada, vuelvo enseguida. ¿Vale? ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde está mi mujer? Tranquilo, no te asustes. Sole está bien. Ha tenido un pequeño desmayo y está descansando en la habitación. ¿Pero la ha visto un médico? Sí, sí, claro. Yo llamé y pedí que vinieran urgentemente. ¿Y qué ha dicho? Que no hay de qué preocuparse, que ha sido un desmayo por una bajada de tensión. Vale, voy a verlo. Creo que es mejor que la dejes descansar. El médico ha dicho que tiene que dormir todo lo que necesite. Muy bien. Siéntate, por favor. ¿Sabes si ha venido en carne? No, no ha venido. Yo me la encontré por casualidad y me dijo que ya no trabajaba aquí. Es más, me dijo que no quería volver a saber nada de esta casa. ¿Será hija? Perdón. Por eso he venido yo. Sole ya me ha confirmado que el puesto está libre. Y yo, bueno, me he ofrecido a incorporarme hoy mismo, pero me ha dicho que hasta que no lo confirme contigo, pues no... Sole. Sole, ¿cómo estás? Bien, bien. Solo necesitaba dormir. ¿Seguro? Seguro. Bueno, yo me marcho. Me alegro de que esté mejor. No, un momento. Verás, Angélica, quería darte las gracias por haberme ayudado antes y por haberte quedado cuidándome. Así que... Si te sigue interesando el puesto, es tuyo. Sí, sí, claro que me interesa. Ay, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Muy bien. No te recordaba yo tan activa en el deporte, ¿eh? Es que nunca he sido tan constante. ¿Y eso que hay que tener ahora? Es un cerdo. ¿Qué fue yo? Sí que desagradable, ¿no? Su camello se llama Rubén. Esta noche tendré la dirección y le detendremos. Sí. Vale. Bueno, habla con Luis y me llamas luego. Hasta ahora. Siéntate, Isabel, por favor. Gracias. ¿Qué te traes por aquí? Pues verás, Sergio. El motivo por el que vengo a verte es porque he encontrado unas fotos en el móvil de Carlos. ¿Qué tipo de fotos? Prefiero que las veas tú mismo. ¿Cómo has descubierto estas fotos? Es Esther. Ella misma me habló de ellas. Al principio no quería creerla. Pero hace un rato me decidí y cogí el móvil. Esto es muy grave, Isabel. Lo sé. Carlos Ford lo ha visto y le dijo que él estaba haciendo unos retratos. Pero fíjate todo lo que se le ve y las poses que le ha hecho poner a la chiquilla. Pues con el currículum que tiene y con estas fotos no me queda otra que detenerlo. Me lo quedo, ¿vale? Sí, gracias. No soporto la idea de pensar que esté ni un día más cerca de Esther. ¿Sabe él que ha venido a comisaría? ¿Que ha venido a verme? No, no, no. Él piensa que estoy en el supermercado comprando algo para la cena. Bien. Si no te importa, prefiero no volver a casa hasta que no se lo lleven. Por supuesto. Será mejor que te mantengas alejada de él por ahora. ¿Tienes dónde quedarte? Sí. De aquí me voy a casa de una buena amiga. Muy bien, pues en cuanto la hayamos detenido y esté fuera de casa, te hago una llamada, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Perdona un segundo. No sé quién es. Dígame. ¿Dónde estás? ¿Sigues en el supermercado? Sí, estoy en el supermercado, pero estoy saliendo ya, no tardo. Me detenías preocupado. Por cierto, ¿has visto mi móvil? No lo encuentro. No, no, tu teléfono móvil no lo he visto. ¿Qué va? Venga, hasta ahora. ¿Era él? ¿Era Carlos? Sí. No te preocupes, lo has hecho muy bien. No te preocupes, lo has hecho muy bien. Gracias.